¡Ni uno más! ¡Seguridad! ¡Gracias por ver el video! ¡Vas a ver la verdad de lo que está pasando! Se están perdiendo los niños día tras día, entonces no se nos hace justo. Hace tiempo que hicimos una patrulla, son siete secciones en San Buenaventura, que hicimos una patrulla por sección que estuvieran rotuladas, porque luego hay policías que no además están durmiendo y no están haciendo su trabajo. Hay policías que están asaltados, han asaltado a los niños, hay habitantes de San Buenaventura. Queremos la seguridad ahora, no después, después cuando ya tengamos encima más gente muerta. Porque a nosotros mismos, mujeres grandes, mujeres de edad, señores, tenemos miedo de que nos vaya a pasar algo en la calle y ya cerramos nuestras casas a las ocho de la noche, por favor, válgame Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!